Desde el Ministerio de Economía ya se viene trabajando desde el inicio del programa y ahora con la concreción de la firma de los convenios, en la adhesión de diferentes cámaras y asociaciones que nuclean tanto comercios como industria de toda la provincia, en el compromiso de difundir el programa Mendoza Activa, con todos sus beneficios, para que puedan acceder todos los asociados a las diferentes cámaras, nucleando todos los sectores involucrados en el programa, tomando el compromiso también de respetar los precios de mercado por parte de las cámaras, de reconocer y aceptar los diferentes medios de pago que se utilizan como devolución del 40% de la inversión que suponen los diferentes proyectos. Así que muy fuerte trabajando en la firma de convenios, mucho compromiso de parte de las cámaras, sectoriales, territoriales, así que esperamos poder completar todo el territorio de la provincia con estos convenios. Abarca todos los sectores económicos de la provincia, ya que aquí hay un doble beneficio. Por un lado, los comerciantes van a tener el beneficio de ver incrementada su demanda a partir de esta atracción que genera la reactivación económica en la provincia. Y por otro lado, pueden ser también solicitantes de proyectos dentro del programa. Así que esta doble atracción genera mucho interés en los diferentes sectores y se pone mucho énfasis en aquellos que han sido más afectados por la pandemia, como son el turismo, las actividades recreativas, las actividades culturales, que van a tener un tratamiento especial dentro de este programa.